Hey buenas aquí Jomas estamos en un pequeño tutorial que me pidieron porque si vieron el dodeflop y el harlen 6 los hice con este programa que se llama mine imator o imator pregunte que si querían un blog o un tutorial y de que querían el tutorial y el gran tony te dio me dijo que quería que hiciese un tutorial de cómo hacer esto así que bueno vamos a empezar por lo básico aquí en esta pantalla a la derecha aparece librar y instancia y background aquí en librar y serían todos los objetos los personajes que vamos a poner por ejemplo yo voy a añadir carácter que es un personaje y se vería a Steve si quisiésemos cambiar la skin por ejemplo aquí donde pone model humano que puede poner se puede poner creeper spider todo eso pero no cambia la skin por ejemplo pongo que ah vale sí 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 también cambia la skin enderman por ejemplo bueno lo dos en un y la skin aquí pone default que es la que ya viene pero si le pinchamos le damos ahora use y podemos colocar la skin que queramos yo voy a poner la mía nueva que animator la editó y luego yo la termine aquí está también se le puede añadir estos objetos como voy a eliminar el personaje un segundo aquí está el objeto que puede ser un gasco ladrillo o pedernar puede ser cualquier objeto que tengamos con esto esto más abierto cerrado y me parece no lo he probado todavía donde pone name se le puede cambiar el nombre en default item no sé si le puede cambiar con un pack de texturas o algo no lo he probado ya lo probaré y también se puede poner luces aquí por ejemplo voy a añadir un personaje y las luces sirven a ver si se ven luces ah claro bueno ya esto lo explicamos más tarde instances y pues en la cámara instances son todas las cosas que hay es como la libre pero en la libre es para añadir y aquí es todo lo que hay está la cámara que se supone que si estuviese activada serviría para ser por ejemplo así que se quede girando y el lo podemos lo podemos poner de noche así el día amaneciendo oscureciendo de todo tipo color del cielo siempre ponen cualquier color bien cualquier color del cielo luego si pinchamos aquí en custom lighting podemos editar las luces para hacer así para ponerlo más oscuro más claro pero yo lo dejaría como estaba luego el terreno puede ser el que queramos por ejemplo en mi harling shake puse el de este de esmeralda en la segunda parte y y el mineral de esmeralda que ahora no veo el oro imagino este pero en esmeralda también se puede exportar imagen del objeto pero bueno esto vale ahora vamos a la línea de aquí abajo esta línea para qué sirve pues si pinchamos en el primero nos va a aparecer esto que aquí está la posición del personaje si la queremos poner más lejos más cerca luego vamos a cerrar esto rotación si queremos girarlo como yo hice mi 2 de floc que hice así aquí vienen los grados por si queremos ajustarlo bien la escala así más grande o más pequeño estaba en en uno creo bueno ahí alfa que esto es la transparencia overlay que esto es la oscuridad del personaje y el color de oscuridad por ejemplo si lo pongo así en azul se va más hacia el azul y y transition que es esto sirve este no he probado todavía está por investigar pero bueno otra cosa la línea arriba donde pone tiempo normalmente suele poner en 20 porque es la más recomendada vale y esto sirve que cada 20 de esto hasta llegar aquí al 20 en el 20 contaría un segundo del vídeo si lo pusiésemos a 5 cada 5 5 bueno si estuviese en 5 aquí estaría un 1 o sea en 20 sería para poderle cambiar todo antes de llegar al segundo esto lo vamos a borrar por ejemplo si voy a ponerlo en en 20 a ver ahí y aquí por ejemplo si tocamos la cabeza y la rotamos podemos hacer así y en el siguiente la volvemos a colocar en su sitio y nos quedaría así moviéndose la cabeza así todo el rato y luego con lo demás funcionaría lo mismo hasta que hasta que quiera siempre cuando vayan a cambiar fíjense en el tiempo y en el este que está pinchada siempre tienen que tener como un circulito así porque si hacen así luego lo ponen aquí no ven que no hace nada y en realidad es esta de aquí así que cuidado esto es todo el Tony Tidio que me lo pidió yo por ejemplo voy a poner una mini parte de lo que yo hice yo lo que hice fue mover este brazo hacia adelante luego el otro y luego estos dos voy a poner la cabeza bien estos dos luego los moví para atrás ah ahora voy a explicar otra cosa los moví para atrás así y así es como me había quedado bueno esto otra cosa que voy a explicar si le dan por ejemplo voy a ponerlo en esta aquí ven aquí aunque esté así que esté en el mismo lugar donde estaría el cero que aquí pone 357 si si quieren ponerlo en el origen y están por ejemplo aquí no hagan así vuelvan al cero hacia atrás porque lo que pasa es que si por ejemplo hago así por ejemplo pasaría esto se empezaría a dar muchas vueltas que es lo que me pasó a mí en el only shake así que luego lo último nueva animación que es esta hoja abrir animación guardar animación si ya estuviese guardado guardar animación como que aquí ya se guardaría con todo esto solo se podía guardar como minimator exportar para hacer el video pero no lo voy a exportar ahora cuando se exporte te dirá que no toques nada de la pantalla sino que esperes hasta que se acabe esperenlo no cambien de pantalla así por ejemplo porque si no se le estropea creo exportar guardar 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 una foto de lo que está pasando ahora en esta pantalla estoy mirando hacia aquí con el brazo este para atrás y este normal se guardaría una foto así esto que es esto esto nada importar animación todo esto sería para que estuviese todo el rato así me parece bueno eso es todo amigos ajustes ahora lo que pienso se puede cambiar no esto no es nada no le hagan caso nada es que lo mismo se podía cambiar el video pero si eso ya lo descubriré la página web forums y esto es todo amigos like, favoritos, suscribanse si quieren otro tutorial comenten y hasta la próxima adiós